hola hola como han estado espero que muy bien que creen que tengo aquí yo tengo arracherita ya la tengo cortada como yo quiero hoy vamos a marinar nuestra rachera para hacer una racherita miren pues ustedes ya la cortan como quieren aquí ya tengo toda mi arrachera lista pues de ahí vamos a utilizar un sartén qué es lo que voy a hacer miren pues primero yo voy a empezar lo que voy a hacer con toda mi arrachera es irle poniendo en nuestro adobo el sabor naranja así el sabor naranja este sabor así vamos a ir poniéndola toda es lo que voy a hacer primero que nada miren así así vamos a ir así a toda la vamos a ir así como salando en vez de utilizar sal vamos a utilizar nuestro adobito sabor naranja les aseguro que les da un rico sabor es lo que vamos a hacer con toda y pues aquí me estoy terminando y es el otro pedacito tampoco es tanto adobo es poquito es el sabor naranja y pimienta miren así que no quede tan así tanto porque no se nos pase de salada y qué es lo que voy a hacer miren aquí ustedes ya corten su arrachera como quieren yo le voy a poner una cerveza ya ustedes la que ustedes quieran si ustedes quieren a la de botella toda la incorporan así les aseguro que le da un rico saborcito y pues ya que ponemos toda nuestra cerveza qué es lo que voy a hacer yo tengo un limón solamente le exprimen un limón ya dependiendo mi limón está bastante grande tiene agua miren así pues ya ustedes si ustedes creen que no tiene tanto ha de cuenta que le paramos a poner el limoncito a la cerveza así si ustedes creen que no tiene tanta agua póngale dos sino nada más uno y pues luego si miren para que agarre sabor hay que batirla bien con nuestras manos pues hay que revolverla bien todo para que se mezclen los sabores así bien bien la tienen que revolver bien bien como que la masajeamos para que se le concentre todo y pues mientras la están aquí revolviendo bien así miren así va a quedar con agüito aquí la prueban aquí toques de su dedito y pueden probarla pueden probar si está saladitas o si está simple y si le hace falta le ponen un poquito más y pues lo mismo y si le quieren poner más limoncito pues más limoncito y pues nada así marinaremos nuestra arracherita y de aquí hay que dejarla mínimo una hora así la tapamos y la dejamos una hora y de aquí pues vamos a llevarla a cocinar y pues nada ya sabes ponle tu gusto y tu estilo este marinado de género y les enseño así ya va a quedar con bastante agüita para marinar nuestra carne de aquí se la llevan yo la voy a dejar reposar una hora y pues a cocinarla y a disfrutarla y hasta la próxima como siempre cuídense